Música Un toque para grabar y después push Te voy a probar lo que es el modo manual, luego el modo later y el modo la vuelta a casa Grabando Ahí está, vale Música Música Se queda Sí, se queda Música 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 Si. Seguimos un poco para acá, a ver si lo puedo darme. Ok. Si. Seguimos muchísimo bien. Ahí están todos los GPS, ¿vale? Motoloiter. Vale. Puedes grabar aquí. Ok. Se ven las dos cosas. Si. Si, ¿no? Se ven, ¿no? Entonces ahí estás quieto con el viento que hace, que es bastante. Vamos a darle ahora a la vuelta a casa. Ahora él debería de subir un poco hasta subir un poco. Puede ser que a veces, por un partido que le matan un poco más en la paliza en la zona. Pero, se queda un poco de tiempo ahí arriba y luego empieza a bajar ya. A ver, donde salió, bueno, el viento lo va a tumbar más para allá. Bueno, a la vuelta a casa va a estar siendo perfecta, ¿vale? Si. Bien, ¿no? 15 cm. 15 cm.